Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en el resumen diario de Mercado del Martes. Estas son las noticias del día. Las guerras comerciales siguen siendo una de las principales amenazas del sistema financiero general, pero diversas decisiones de tasa de interés están en el punto de atención. Parece probable que Gran Bretaña salga de la Unión Europea sin un acuerdo, ha afirmado el secretario de Comercio Internacional del Reino Unido. Después de una brecha cruel en el precio de las acciones de Facebook, la empresa ha afirmado que su aplicación de citas está en prueba. El precio del oro ha mostrado ligeras ganancias en las últimas dos sesiones hasta 0.6%. El SSI muestra una tasa de 6.5 comprador-vendedor. El par Libra-Dólar ha caído en las últimas dos sesiones, perdiendo 0.1% en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1.6 comprador-vendedor. El par OCI-Dólar ha realizado una corrección menor ganando 0.5% en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1.7 comprador-vendedor. El par Dólar-Yen ha perdido 0.3% en la última sesión. Vemos una tasa de 1.3 comprador-vendedor de acuerdo con el SSI. El cambio en el crédito de consumo de Estados Unidos será publicado a las 19 GMT. La decisión de tasa de interés RBA-Australia a las 4.30 GMT. El índice económico principal japonés a las 5 GMT. El balance comercial alemán a las 6 GMT. Los precios de viviendas Halifax del Reino Unido a las 7.30 GMT. Y el índice de gerentes de compra eBay a las 14 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen del mercado de hoy.